Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. 202 pruebas de COVID-19 se han realizado hasta hoy en el departamento del Cesar. 16 de ellas han resultado positivas. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud reportó que las últimas 30 pruebas son negativas. De los 16 pacientes diagnosticados con coronavirus en Valledupar, dos se encuentran hospitalizados y uno de ellos está en UCI y su estado es delicado. Un pensionado de la rama judicial se suicidó al parecer propinándose un disparo en la cabeza. Se trata de José María Hinojosa Aroca, de 69 años. El hecho se registró al interior de su residencia, ubicada en el barrio Cañaguate. En Valledupar se realizan las audiencias mediante videoconferencias, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional en medio de la emergencia sanitaria. Esta iniciativa digital está siendo implementada por el juzgado quinto penal con funciones de conocimiento. Buenas tardes, señor juez. ¿Y más personas que intervienen en esta audiencia? Con el respaldo del Gobierno Departamental, la directora de LIDRED canceló uno de los meses de deuda a los empleados de esa entidad. Un sujeto señalado de ladrón fue agredido a machete por un grupo de personas en el sector del Pescaíto, en Valledupar. El herido fue trasladado al Hospital Rosario Primarejo de López, custodiado por agentes de la Policía Nacional.